En el año 2017, alguien en Crunchyroll tuvo la brillante idea de hacer de este lado del charco unos premios que galardonaran a lo mejor de la industria de cada año en el anime. Un poco copiando lo que hacía Tokyo Anime Award Festival desde 2002, siendo de los fans son los que votan los mejores animes de cada año. La diferencia está en que en Crunchyroll los animes nominados son puestos por un paneles de jueces, y quienes son, pues según el mismo Crunchyroll son veteranos de la industria y creadores de contenido. Dios mío, líbranos. Y este año, para sorpresa de nadie, arrasó Jujutsu Kaisen con todas las categorías. A lo que yo me hago la pregunta, ¿realmente merecía ganar todas esas categorías? Y principalmente, ¿la del anime del año? El mundo del anime cada vez está más popularizado, y por eso mismo, los gustos y las formas de consumir de las personas es cada vez más diverso. Hace poco estaba escuchando mi podcast favorito, Trash Taste, que por cierto está buenísimo, vayan a verlo si les gusta ese pedo. En donde los chicos mencionaban que el fandom del anime no es como antes. Hace unos años los otakus sabían de todos los shows que eran populares en ese momento, consumían de todo. El nicho era relativamente pequeño, y no eran tanto los shows que se veían o que se comentaban. Naturalmente, al día de hoy es totalmente lo contrario. Hay tantos shows que ahora ya muchos consideran los shows populares como para normies. Y estos normies, pues nunca van a darle chance a Frieren o a Villanzaga o a Bochi. Uno que otro lo hará, pero no son de consumo masivo. Ahora sí, sí son populares entre los que más conocen, pero las personas esas que rara vez ven anime y que son de otras nichos, pues nunca los van a tocar. Si se dan cuenta, lo mismo pasa en el cine o en películas tradicionales. Lo más popular y en demanda son las películas más recientes como Endgame, Spider-Man, Star Wars, Barbie, etc. Sin embargo, las películas que son verdaderamente joyitas y que tienen un grado artístico mayor, pero que los temas no son tan populares, no reciben las entradas en taquilla que merecen y muchas veces ni llegan a nuestros cines. Pero curiosamente, muchas de estas películas reciben reconocimiento a la hora de las premiaciones. Y, en caso contrario, las películas de ese consumo masivo no están ahí. Una que otra secuela, pero no todas. Esas películas, que no se les da tanto reconocimiento, nadie escuchó hablar de ellas a lo largo del año, pero vienen los Óscares y todo mundo quiere verlas. Y a pesar de que los Óscares no es para nada perfecto, esto la verdad a mí siempre me gusta porque le dan reconocimiento a las obras que no veo en todo el año. Y quienes votan son un panel de expertos de la academia. Ahora, estos jueces no son perfectos porque la verdad es que sí son muy ignorantes, como por ejemplo, a la hora de premiar animación, que nunca gana nuestro querido y hermoso anime, que es mucho mejor que lo que nos ven de Disney. U otras veces, sus votos vienen manchados porque tienen motivaciones políticas de atrás más que artísticas. En comparación, yo creo que Crunchyroll hace un muy buen trabajo a la hora de poner en el spotlight a esos animes que no son de consumo masivo. Pero sigo pensando que se premia más lo popular que las historias que son verdaderamente atrapantes. Siguiendo con el ejemplo de antes, no porque en su año Endgame fue la película más tequila de ese año, no ganó Película del Año en la temporada de premios. Hay una gran diferencia entre calidad y popularidad. Ahora, hablando de Jujutsu Kaisen, ¿merecía anime del año? La verdad es que tal vez no. No me malentiendan, Jujutsu Kaisen la verdad es que fue el mejor shonen que tuvimos en ese año por mucho. El más esperado por mí. Porque hace tantas cosas bien y me gusta que Gege mate personajes dentro de la demografía, que la verdad es que la mayoría de los mangakas son... Creo que la animación fue genial, los momentos de las peleas fueron muchísimo hype. Yo estoy de acuerdo que Jujutsu Kaisen es otro pedo, pero para mí es top 3 del año. Y viendo la lista de los nominados, honestamente pienso que se lo merece más Vinland Saga temporada 2. Y ojo, es injusto compararlos porque son demografías totalmente diferentes. Cómo se siente la seriedad de la historia es muy muy diferente. Sin embargo, como estamos en ese tipo de premios, pues hay que hacerlo. Y al menos para mí, la calidad de historia de Vinland Saga es muchísimo superior a la de Jujutsu Kaisen. Es cierto que no es para todo tipo de público. Inclusive hay comentarios de Vinland Sueño. Y no es porque sea mala. Pero esto refleja lo que decía antes. La forma de consumir del público general es que quieren ver acción rápida. Que haya muerte o algo que apele a las emociones. Y que tenga una animación perrona. Ahora ustedes dirán, JJ, sí hay temas serios en Jujutsu Kaisen. Sí pasan cosas terribles en Jujutsu Kaisen. Sí, pero no se siente serio. Se siente entretenido. Otra vez, como con Marvel. En Marvel se tratan temas como comunismo, terrorismo, la segunda guerra mundial... Pero no lo sientes como una situación seria. Lo sientes más entretenida. Y la verdad es que el shonen de batallas típico, pues se siente mucho como Marvel. Y si bien es cierto que mucho de lo que se le alaba Jujutsu Kaisen es que se siente más serio que otros shonen de batallas... No llega a ser tan serio como otras demografías, como el seinen. En un contraste de Marvel grandísimo es, por ejemplo, La vida es bella de 1997, que trata muchos de esos temas que acabo de mencionar. Pero para muchos se le puede hacer aburrida y lenta. Sin embargo, ahí sí sientes que tratan esos temas con un tono totalmente serio. Y el final, al menos para mí, es muchísimo más emotivo. Te transmite algo la película. Un mensaje, una reflexión. Aclarando, estoy poniendo estos ejemplos para que podamos hacer una distinción entre las motivaciones que tienen los cineastas o animadores. Una es para entretener y otra es para transmitir un mensaje. Y si en algo podríamos estar de acuerdo es que la segunda es la de mayor calidad artística. Puede que a ti te aburra y que no sea entretenido para ti, pero ese no es el objetivo. El objetivo es transmitirte un mensaje. Otra cosa a considerar es que lamentablemente la mayoría de la gente no sabía ni qué se estaba votando. Porque dentro de las especificaciones no se incluía el arco más popular que es el de Shibuya. Y la verdad es que la mayoría de la gente amó Jujutsu Kaisen por ese arco. Verán, estas votaciones abarcaban desde la temporada de otoño de 2022 hasta la temporada de verano de 2023. Y aunque yo te diga esto, no vas a ver ni qué veces abarcan. ¡Se votó con el culo! Pues mira, Jujutsu Kaisen iba a ganar de todas maneras. Es lo más popular entre toda esa lista de shows. Yo en lo personal no siento que lo merezca al 100%, pero sin duda es uno de los mejores shows del año. Lo que me da más tristeza es que no mucha gente le dé oportunidad a esos otros shows que son sinceramente buenos. Que sí, que la comunidad de anime hardcore pues sí le dio chance, pero la gente menos metida en esto pues no. Y que también que en unos premios se premien la popularidad y no la calidad. Que no estoy diciendo que Jujutsu Kaisen no tenga calidad. Pues la verdad es que sí me cala. Muchísimas gracias por ver este video. Si te gustó no olvides de suscribirte y de darle like. También, si tienes una opinión diferente o coincides, ponlo abajo en los comentarios. Nos vemos a la otra. Bye.